¡Escucha japonés! ¡Vamos! 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 Ya lo habéis entendido algunos, ¿no? Pero queremos que lo entendáis todos ya ¡Vamos con el español! ¡Escucha japonés! ¡Ha cumplido un año! ¡Feliz cumpleaños! Y para celebrar el aniversario vamos a explicar la historia de nuestro logotipo ¿Te acuerdas que al principio me lo inventé yo y luego lo dibujé en un papel, ¿no? Sí, y luego lo dibujó nuestro amigo Dylan en el ordenador El logo es una hoja con la letra J escrita porque la palabra kotoba, que significa palabras tiene dentro un kanji que significa hoja y se lee ha Sí, ahora vamos a repetir con música Con música que viene, entonces la pongo Kikunihon goga Kikunihon goga La música, por favor ¿Más? ¿La de final ya? Más música ¡Venga! Sí Fiesta de cumpleaños, ¿no? Sí Toma, a ver poniendo zumo Voy a tirar esto Mira qué humo que sale ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! Escucha japonés ¡Huele! Sí ¡Feliz cumpleaños! Y gracias a todos Gracias por escucharnos y seguir escuchándonos muchos años más Sí, por favor Sí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuánto humo, ¿no? Sí ¡Qué tontos, ¿eh?